Y luego otra de las imágenes icónicas de la noche de ayer fue ni más ni menos que el marcaje absolutamente brutal y espectacular que le hizo la bestia Rüdiger a Erling Haaland. Era el único arma secreta en mi opinión que Ancelotti se guardaba y la imagen de hecho de Antonio Rüdiger, no voy a decir de alguna manera acosando literalmente a Erling Haaland, se ha hecho viral por el hecho de que le estaba metiendo la cabeza por debajo del brazo, no dejándole, asfixiándole, agobiándole, que sintiera todo el rato. No puedo reproducirlo, pero fijaos cómo estaba Rüdiger tan sumamente atento, un ex defensa de la Premier que sabe perfectamente lo que se cuece con gente como Haaland. Le metía la cabeza por debajo, no le dejaba respirar, Haaland sentía en todo momento que le tenía por detrás, no le dejaba, le abrazaba, estaba todo el rato encima de él. Y así que no me extraña que Erling Haaland ni siquiera estuviera cerca de meter un gol. Me parece que hizo un par de disparos a puerta, si no recuerdo mal, pero desde luego nada peligroso para mí. Rüdiger ayer se doctoró, se reivindicó de cara a la afición del Real Madrid. Por cierto, te voy a pedir disculpas porque en el once inicial, cuando saqué el vídeo, comenté que había un gran sorpresón en defensa por los sencilla de Militao, pero no recordé que es que Militao estaba sancionado, ¿vale? Error mío, lo reconozco, me equivoqué completamente y es que simplemente el juego de Brasil estaba sancionado y por eso era Rüdiger. El que tenía que salir y por cierto, con la gran tarea de marcar a Haaland y ya veis cómo lo hizo. O sea, absolutamente fantástico para mí Rüdiger. Estuvo de 10 anoche y además Ancelotti luego tuvo palabras que os voy a compartir en la rueda de prensa para un defensa que desde luego fue fichado para este tipo de noches y precisamente por este tipo de marcajes y de actuaciones. Para que todo el mundo sepa que Rüdiger no está acabado, sino que está precisamente para este tipo de situaciones, para solventar donde nadie más puede hacerlo. Así que, excepcional, el vídeo de Rüdiger se ha viralizado. Por supuesto, hay una foto también que se ha viralizado con Rüdiger con su cabeza por debajo del brazo de Haaland. Y bueno, pues en este sentido no hay nada que reprochar, absolutamente al contrario, solamente reconocer la gran labor que hizo anoche. ¡Gracias!